Estoy tranquilo y me gusta lo lento. Era defensor, aunque no lo crean, yo era defensor. Hasta los 15 años jugué de central. Vino un técnico mejor en Salta, un Atilio Yola, que fue un buen jugador en el Racing de Córdoba en la época de Oro Day. Hizo una buena división inferior en Salta y me vio, me vio condiciones. No, anda adelante, me dijo. Y fui adelante y bueno, me quedé, me gustó. Por suerte me fue bien y ya desde los 16 ya quedé como delantero. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Fui ciego, con la ilusión, no sabía a dónde iba, no sabía que estaba comprometido con el descenso, no sabía que tenía esos problemas económicos. Después no, al principio la pasé mal, los primeros meses. Después hicimos una buena campaña y las cosas fueron mejorando. Mi hija nació en Tarija, la menor, así que me trataron muy bien allá, de eso no me quejo. Pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Mi viejo jugó, es muy conocido en el norte. Dice en el matador, gracias en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Lo mejor no creo que le puede pasar a un jugador, que le vaya bien. Yo desde que llegué a Bolivia, gracias a Dios, me fue bien y por mí no me iría nunca de Bolivia. Me gustaría jugar, quedarme acá, salir campeón, que es lo que todavía no he logrado. El campeonato pasado se escapó, se nos escapa la calificación de las manos. Bueno, este año esperemos que se dé. Tuve suerte aquí en Bolivia, ya hice bastante el año pasado, hice 18 y ahora ya van 14, 19 y 17 en la Aro Sur, que también salí goleador. Y son bastantes goles, creo que es lindo el momento que estoy pasando y lo quiero compartir con mi familia, lo estoy haciendo. Y seguir de la misma manera, tampoco no me voy a la nube, soy muy consciente que un jugador tiene una etapa y que hay que aprovecharla, porque por ahí te puede pasar cualquier cosa. Tenés rachas negativas, como las tenés positivas, así que hay que aprovechar el momento. No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Parece un cuarentón, me ha pasado muchas veces Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Me ve por ahí de las graderías que este viejo que vino acá, por ahí que se dice que vino acá a robar No, yo vine a los 26 años acá a Bolivia, vine con la ilusión de jugar No es que vine a los 34 años ni 33 a un jugador acabado Como suele suceder, por ahí escuché muchos rumores Que no, jugadores acabados que vienen acá a jugar, a rebuscárselas No, yo vine con la ilusión de jugar, de rendir Y en el equipo que estuve acá rendí Así que no es que soy un jugador de relleno ni mucho menos Prende al control Prende al control